A los que hacen artículos sobre influencercracia, esas cosas, por favor, dejen el link en la descripción, que uno también lo quiere leer para ver por sí mismo cómo son las cosas. Lo dejo ahí. Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que me vayan. Mi nombre es Víctor, estoy en Riz Díaz, y hoy estuve acá revisando un poquito El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, producto de Amazon. Y hay muchísimas cosas que estuve viendo y averiguando estos días, porque me pareció algo... A ver, no soy un sociólogo, ni nada por el estilo, pero la verdad, ¿vieron? Cuando algo te interesa, que sale esa florcita, ¿no? A flor de piel, esa cosita a flor de piel que quieres averiguar más. Algunos me pasan con el cine, otros con la música, otros con... Bueno, a mí me pasa con el tema de cómo es posible el fenómeno social, sociocultural a nivel global, que afecta a una serie. Porque actualmente las series se dividían por regiones, ¿no? En Latinoamérica iba después de tantos meses... Se estrenaba una serie en televisión después de tantos meses que se estrenaba en Estados Unidos. Era doblado, se doblaban algunos episodios para ver si llamara la atención y después se doblaba el resto. Según tengo entendido, no sé si se doblaban de una o algo así. Y después se trasladaba a Japón. En Israel, por ejemplo, una serie argentina... Ay, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama. Era muy famoso. En Rusia, Natalia Oreiro, que es una actriz uruguaya, pero que triunfó en su momento acá en Argentina. También fue tan famosa que fue hasta allá, hizo su serie en ruso. La muchacha. Y así, o sea, es que la globalización de muchísimas cosas hacen que también el fenómeno del criterio en cuanto al cine sea también algo globalizado, ¿no? Que hoy en día no se piense igual que hace 20 años, que nuestros criterios como tales nos hagan evaluar un producto a través de redes sociales o que podamos escuchar a cualquier persona del mundo opinar con respecto a una serie que está transmitida a nivel simultáneo por todo el mundo. Es algo realmente tan monstruoso, en el buen sentido de la palabra, este monstruo de la globalización. Es tan hermoso que este producto de mil millones de dólares, que en su momento tal vez por la cifra nomás hubiese tenido un público tan grande o más grande, hoy en día como que se le ha restado muchísima importancia el tema del dinero. Y ya las críticas no vienen solamente porque se vea bonito o porque se escuche bonito. Ya somos más exigentes y tenemos que serlo porque hay más producciones para ver. En esta semana se estrenó en Disney Plus Tour 4, cosa que por ejemplo como siempre decimos antes para que una película esté del cine a la televisión tenía que pasar ¿cuánto? ¿Uno o dos años máximo? Antes pasaba por el famoso codificado de HBO o Moody City, un otro canal así de reconocido que había que pagar un apartado para verlo, como en su momento se estrenaba Harry Potter ahí. Y hoy en día, tres meses después de su estreno en cine ya está en televisión. Y ciertamente hay que pagar un producto pero no es tan caro como un codificado en su momento, con los precios de aquel entonces. Es que es todo tan lindo. Y realmente acá vemos, la crítica le da 84% y bueno, los señores y señoritas que no tienen ningún reparo comercial con Amazon o ideológico con Amazon, le dan un 39%. Voy a crear una situación. Como estamos en el mundo de la globalización, yo soy argentino, vivo en el sur de Argentina y puedo entrar a esta página a través de mi celular. Soy cristiano, mestizo y latinoamericano. Lo puedo ver perfectamente acá. Estoy seguro que algún chileno, colombiano, uruguayo, peruano, ecuatoriano, venezolano, de las Guayanas, brasileño, boliviano, paraguayo, en alguna parte del mundo mexicano, en los centros de todas las islas caribeñas también, pueden entrar perfectamente a esta página y votar perfectamente. Negros de África, de Norteamérica, de acá de Centroamérica, de acá del sur, judíos de todos lados, árabes de todos lados, españoles, ingleses de todos lados, japoneses de todos lados. No se está restringido esta página para que solamente voten ciertas personas de cierto país, porque hay páginas que se restringen ya por limitaciones propiamente dichas de las páginas, a cierto país ya sea por sus mismas limitaciones económicas o políticas. Pero este producto, este lugar, no está restringido a que solamente puedan votar, por ejemplo, los gringos de ojos azules, o puedan votarlos los negros de, no sé, Etiopía, por decirlo, por decir algún país y algún color de piel. Sino que cualquiera, en cualquier parte del mundo, con acceso a Internet y que sepa que este lugar existe y le interese entrar y votar, puede hacerlo perfectamente. Lo digo, lo digo así, tan crudamente, porque hay artículos y artículos que dicen que solamente a los que poseen alguna fobia por el color de piel, ellos son los que votan esto, en contra. Es imposible para Amazon, imposible que a un negro no le guste el señor de los anillos. Porque ellos miren cómo tienen la mente tan abierta, que ya se les sale espuma en el cerebro, que piensan que, por mostrar a un negro, miren, 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 qué tontos los creen estas personas a los negros. Ellos piensan en su imaginación súper avanzada, que nos llaman nosotros de nosotros, ¿no? Que por mostrar a un negro como una figurita en la televisión, siendo un personaje pseudo importante, a los otros negros van a decir, epa, es como yo, pues lo voy a votar bien. En otras palabras, estas personas creen que los espectadores negros son tan tontos para esta gente que van a ver a un negro en pantalla y le van a caer bien y le van a votar positivamente. Que no se van a aburrir, que es un producto tal vez sea malo y que a los negros le van a encantar porque hay un negro. O sea, son tan tontos que creen que los negros no tienen criterio. Y los racistas somos nosotros. Ay, Dios mío. Me estaba preguntando eso porque estaban tan desesperados que empezaban ya esta estrategia de llamar a todo el mundo fóbicos. ¿Verdad? Y estaba viendo un video de Amelio Ortiz, un crítico argentino muy... que tiene muchos años en YouTube. Seth Films es, digamos, su canal de YouTube. Y él habla muchísimo a profundidad del cine porque él es un conocedor, ya trabajó ahí, estudió cine, ya conoce, ya conoce, digamos, la cosa esta. Ya conoce cómo funciona la cosa esta. Y estuve leyendo de qué es un director, qué hace un director. Y bueno, es un video de 17 minutos muy completo, muy resumido, bien explicado. Como todos sus videos de YouTube, bien guionizado. Y había una cosita que me llamó a mí especialmente la atención. Él, en este video, explica, en una parte, lo que es la producción, ¿no? Lo que es un productor que es aquel que pone dinero para que se haga X película. Y él decía algo muy, muy, muy interesante. Decía que algunos directores creen que tener más dinero es sinónimo de mejor producción y mejor película. Y él decía que no era tan así porque entre más dinero significa que va a haber más productores y entre más productores significa que va a haber más intereses encontrados. Y entre más intereses encontrados vas a tener muchísimas personas detrás que te van a reclamar esto, aquello, lo otro, que vayas a lo seguro, que no vayas a lo seguro, que pongas a este, que saques a este, que metas acá, que metas allá. Y el director o los showrunners o los que quieran ahora poner detrás de cámara van a tener a miles de personas que lo van a estar apretando el cuello para sacar el producto para que sea redituable para ellos. Imagínense si poner 100 millones es estresante, porque es plata. Ahora imagínense mil millones. No es que lo puso todo Jeff Bezos, puso la plata y todo eso, ¿no? Él compró los derechos y vinieron muchos inversionistas, muchísimos, entre todos hicieron una vaquita, como decimos acá en Argentina, ¿no? Un chanchito, una vaquita, un... Hicieron una colecta, pusieron mil millones de dólares. Imagínense cuántos productores ejecutivos son para poner esa cantidad de plata y cuántas personas se arriesgaron su fortuna de 20 millones, 10 millones, un millón, pero fortunas para ellos, por esta serie. ¿Por qué creen que están abusivamente en todos lados, están promocionando estas cosas? Es increíble, increíble. Es un fenómeno sociocultural increíble, porque por un lado quieren presentar un buen producto visual, audiovisual, y se olvidaron completamente de la narrativa por acá, por allá, porque contrataron todo lo mejor, menos a lo más importante, que es la dirección y los guionistas, que es, digamos, el alma de la fiesta, dijeron, bueno, contratamos a estos noobs que no han hecho nada, nos ahorramos algunos dineros, algunos millones, y como se va a dar bonito, la gente le va a gustar, le va a amar, y todas esas cosas. ¿Vieron que la gente, la gente, me refiero a hombres y mujeres de todo tipo, color, raza, piel, chinos, europeos, asiáticos, isleños, pobres, ricos, todo el mundo, diciendo, me duermo, no me gusta, me aburre, pero mira, se ve bonito acá con drones, y tiene música, porque es genial, y, me duermo, no tengo tiempo para desperdiciarlo acá, puedo desperdiciarlo en otra parte, mirando otras películas, ya sean antihuitas, o ya sean una serie nuevita que me gusta, o ya sean, no sé, tocando el ukelele desnudo en el baño, es que, cuando veo este 39%, me gustaría ser un racista, entrar a, y un hacker, un hacker racista, ¿por qué no? Vale la pena soñar, entrar a las cosas desde Amazon, y ver cuántos negros han votado en contra, cuántos blancos han votado en contra, cuántos chinos han votado en contra, acá en esta producción, o si alguien le interesa, cuántas mujeres, cuántos hombres, o cuántos que se identifican, no sé, con un pato, le habrá no gustado esta película, sería interesantísimo, che, descubrí el color de piel de las personas, que no han votado esto, porque no se sienten identificados, con los personajes, ¿cuántos fans de Tolkien negros, habrán dicho, no me respetaste, el lore de mi autor favorito, wow, es que la verdad, es un fenómeno sociocultural, no digo, moderno, porque ha pasado ya varias veces, pero muy interesante, de ver, 39%, antes tenía 31%, lo inflaron al 8%, y aún así no pudieron rescatar los estomatazos, y me impresiona su manera de ver el mundo, ¿no? Como diciendo, bueno, todos los que no les gustan los anillos del poder, son racistas, y me imagino yo al negro, en cualquier país del mundo, al negro, la negra, o los negros, mirando, o leyendo esos artículos en inglés, en árabe, en africano, en español, en japonés, porque en japonés debe haber alguno, leyendo por ahí también las cosas, en Estados Unidos leyendo eso, que sinceramente no les gustó los anillos del poder, y que estas personas lo llaman a él racista de negros, es que es tener la mente tan corta, ¿sabes cómo decir? O sea, con esa cosa, con esa declaración, de que si no te gusta sos racista, hablando genuinamente, muy, muy puntualmente hablando, estás limitando a los negros a dar su opinión, o le estás diciendo a los negros que son tan tontos que no tienen ni acceso a internet para votar, es que es increíble, como no piensan esta gente, o como están tan desesperados, es que, chicos, es que hasta me dan ganas de ver la serie, sin saber nada de Tolkien, de nuevo, a ver si aguanto las primeras horas del Señor de los Capítulos, de los capítulos, los primeros tres capítulos de los anillos del poder, pirata, obviamente, en pirata, porque a Amazon no le voy a regalar, ni una reproducción, mirarlo, y decir, con razón, las personas que tienen criterio, no le gusta esta cosa, y personas me refiero a todo tipo de personas, bueno, es todo lo que tenía que decir, porque realmente, que haya mucha gente diciéndoles a las otras que son racistas, pues, déjame decirle que los negros, que son fans del Tolkien, muchos tampoco les gustó esta serie, ellos también son racistas, de negros, hay que ser estúpido para pensar eso, soy Víctor Estrón Ruiz Díaz, un like me ayudaría, y a por los 210 suscriptores, nos vemos, adiós, los 20 suscriptores, un like, por la vida de Chica, muy bien.